Lo que vamos a tratar un poco es tanto la actividad física y el ejercicio para la salud como recomendaciones para diferentes grupos poblacionales desde el que hace actividad física pues un poco de forma esporádica por mantenerse físicamente activo, por hacer algo de ejercicio como hasta el que por ejemplo pues aquellas personas que tienen interés en practicar con una cierta intensidad. Hablaremos también de prevención de las lesiones deportivas y de cómo cuidarse de esos cuidados del deportista sea del nivel que sea, cuando hablamos de deportista no nos referimos al deportista de un cierto nivel vamos a enfocarnos mucho en esas recomendaciones y en esos beneficios que tiene la práctica física y cómo hacerlo de forma correcta. Creemos que es de vital importancia en momentos tan difíciles como estos encontrar soluciones para el desarrollo por un lado del turismo de las poblaciones de las que Alcañiz es ciudad de servicios y capital de servicios de todos estos pueblos y por otro lado pues el tema de la hostelería y el pequeño comercio que está viviendo momentos muy delicados. Es gratificante ver que tanto para la Cámara de Comercio como para nosotros como grupo de comunicación es muy importante que universidades como la San Jorge, insisto, decidan colaborar y venir a participar con estos cursos de verano en Alcañiz. ¿Qué significa para la ciudad? Pues lo digo en muchas intervenciones y no me canso de decirlo. Las mejores páginas de la historia de Alcañiz se escribieron seguramente cuando había una generación de humanistas que fueron capaces de poner a la cultura y a la educación como la primera línea de la ciudad. Es un placer volver a acoger estos cursos. Como digo, entronca bastante bien en lo que es nuestra idea de ciudad y en la que estamos trabajando y sobre todo es un placer acoger estos temas que son temas de actualidad y en los que creo que podemos aportar bastante como ciudad. Muchas gracias. Gracias.